Música Todo preparado, la fiesta recién comienza Cuenta la leyenda que me ha suelto por ahí Invito a que te diga que haces amigos que detectas Luego si te explicas que empiezas a divertir Empieza despacito, después más rapidito Luego por dentro que te empiezas a enloquecer Te llenas de emoción, se pierde la razón Tené cuidado si te explicas la corión Movete despacito que se viene el corazón Tiene niveles de cuente que lo que ya empezó Movete despacito con carica, sí señor Pero tienes cuidado si te explicas la corión Movete despacito que se viene el corazón Tiene niveles de cuente que te explicas la corión Movete despacito con carica, sí señor Cabeza peligrosa, bágalo pa'l bailador Ay, qué bicho peligroso Tiene niveles de cuente que lo que ya empezó Pero tienes cuidado si te explicas la corión Movete despacito que se viene el corazón Tiene niveles de cuente que te explicas la corión Movete despacito con carica, sí señor Cabeza peligrosa, bágalo pa'l bailador Ay, qué bicho peligroso Música Hacelos bailar, oreja A ver, hacelos bailar Música Música Ay, qué bicho peligroso Ay, qué bicho peligroso Ay, qué bicho peligroso Tiene niveles de cuente que lo que ya empezó Movete despacito con carica, sí señor Pero tienes cuidado si te explicas la corión Movete despacito que se viene el corazón Movete despacito con carica, sí señor Cabeza peligrosa, bágalo pa'l bailador Ay, qué bicho peligroso Bueno, muchas gracias de esta manera Llegamos al primer final de la noche de hoy Vayan a tomarse una por ahí en un ratito Volvemos nuevamente con ustedes en un ratito Muchas gracias